Con nosotros el senador Alirio Barrera. ¿Por qué, Rubén Darío? ¿Qué está pasando? A raíz de la reforma, el hundimiento de la reforma, han sucedido muchas cosas. Incluso en las últimas horas se ha conocido que el representante Rasero y Wilson Arias del pacto histórico del equipo de Petro han iniciado una serie de procesos jurídicos contra la investidura del senador Casanareño. Bien, por eso lo tenemos en línea, senador. Muy buenos días, los saludamos de DF Casanare. Sabemos que usted está corriendo en los aeropuertos, pero cuéntenos por qué están pidiendo pérdida de investidura de usted como senador. Se le acusa, los que le acusan, dicen que usted recibió dinero de Keralti, la empresa dueña de Sanitas, y que usted estaba impedido para votar que se hundiera la reforma, Alirio Barrera. Senador, cuéntenos qué está pasando y cuál es su punto de vista al respecto. Buenos días. Buenos días, Óscar. Primero, que dicen que Keralti es una empresa extranjera y es mentira. Tiene asiento en Bogotá, fue creada y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá. El gerente de Bogotá, de Colombia, porque tiene un socio extranjero. Eso no la vuelve extranjera, porque la empresa es colombiana. En segundo lugar, la empresa hizo, creo que, un aporte al partido, de lo cual el partido también nos dio a nosotros recursos. Pero dicen que personas, o sea, por ejemplo, por decir usted, hizo un aporte a la campaña y entonces usted le vendió insumos de hospitalarios a, en algún momento, a alguna entidad de salud. Entonces, es que ya por eso estamos impedidos. Eso es falso. Eso es falso porque de lo contrario estarían todos los congresistas impedidos porque de alguna u otra forma han recibido de diferentes empresas. Son aportes legales que no tienen ningún problema, que no tienen ninguna inconstitucionalidad. Por el contrario, es totalmente constitucional. Y aparte de eso, la ley dice, claritico en el artículo 286 de la ley quinta, numeral C, literal B, dice para todos los casos, para todos los casos, cuando el voto es negativo no constituye conflicto de interés mientras se mantenga la normatividad vigente. O sea, la ley es claritica en ese sentido y dice que si el voto es negativo no constituye conflicto de interés. Perfecto. Por otro lado, dice, y el voto mío es negativo, que se cuiden los que las empresas le hicieron y el voto era positivo defendiendo la reforma. Ahí no se está buscando con ese archivo que se beneficie a nadie, sino que la ley continúe como está. También la ley dice, por otro lado, que el congresista deberá presentar su impedimento antes o durante la sesión, donde se disputa el proyecto. Y esa fue la... la... que la sesión donde se discutió el proyecto presentamos los impedimentos que fueron negados por la mayoría de la comisión. Y la ley dice que cuando el impedimento es negado, cuando el impedimento es negado, el congresista deberá entrar a votar y a participar del proyecto. Entonces, por todo lado, estamos haciendo la ley. Lo que pasa es que, hombre, tratan de buscarle pata a algunos impedimentos y tratan de dañar. No, eso no es bien. Creo que a cinco o a seis por pérdida de investidura. De hecho, acaban de demandar a diez por pérdida de investidura por el tema de que aportaron a la vaca de Antioquia. Entonces, hay más o menos diez o doce que les metieron también demanda por pérdida de investidura. Eso es el pan de cada día ya. O sea, casi todos los congresistas están demandados ante la Corte, ante el Consejo de Estado por una y otra cosa. Ahora es, pues, primeramente la misericordia de Dios y invocar la protección de Dios y defendernos porque hicimos las cosas dentro de la ley. Lo que pasa es que aquí, en cámara, allá recusaron a más de como diez o veinte que porque habían recibido recursos de las reformas de las empresas de la salud. Pero como allá pasó, pasó el proyecto como en Comisión Séptima de Cámara pasó, no importaba que estuvieran recusados. Allá los votos valieron y no les hicieron nada porque eran votos positivos a la reforma. El votarle algo en contra al gobierno aquí, mejor dicho, eso es de una vez que le metan pérdida de investidura por todo. O sea, esa es la amenaza. O nos ayudan o hacemos por decreto o les metemos pérdida de investidura. Entonces, yo creo que hay un antecedente que es Cámara donde hay como más de ciento o como ciento ochenta congresistas, de los cuales más de la mitad estarían impedidos. De la Comisión también más de la mitad estarían impedidos. De mi mismo partido Centro Democrático que también recibieron en el partido, que el partido les aportó. Y no hubo problema. ¿Por qué? Porque pasó la reforma. Bueno. Como pasó la reforma, entonces no hubo nada. Pero donde no pasó, entonces ahora sí vienen, ahí sí, como dice el dicho, a montárnoslo a nosotros. Entiendo entonces que usted, con las demandas que anuncian David Racero y Wilson Arias ante la Corte, usted está tranquilo, no hay impedimentos, no hay conflicto de intereses, dice usted. Estamos totalmente tranquilos. Lo que pasa es que ellos lo hacen más por hacer el show mediático también. Ahora, pues esperamos que eso salga obviamente a favor, porque estamos, si usted mira en el tema de impedimentos, usted mira el artículo dos ochenta y seis, vuelvo y le digo, de la ley quinta, en su literal C, eh, eh, numeral dos, dice que para todos los casos, para todos los casos, cuando el voto es negativo, no constituye conflicto de interés. Muy bien. Sin embargo, si se cree que hay conflicto de interés, él, él, aún con esa ley a favor, nosotros, dice que el congresista deberá presentar su impedimento antes o durante la sesión donde se discuta el proyecto, ¿sí? Entonces, lo hicimos así. Primero, voto negativo, no estamos pidiendo que se cambie nada ni que se mejore nada, simplemente se está votando no, lo cual continúa la normatividad. Perfecto, finalmente, senador, finalmente, senador, ya para dejarlo y que es otro, 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 otro punto que quita el conflicto de interés es que cuando el proyecto es de interés general, no hay conflicto de interés, porque esto no es un, esto no es un, un, un proyecto que va dirigido a una empresa prestadora de salud, la empresa prestadora del servicio de salud, por ejemplo, una IPS, pues le paga el gobierno, le paga la IPS, eso no importa, pero le pagan, ¿sí? Pero el proyecto es un proyecto de interés general, no particular, donde quienes se afectan con el tema de la salud, 50 millones de colombianos, no una empresa. Bien, finalmente, señor senador Valirio Barrera, ¿qué piensa? ¿Cuál es su parecer, su óptica frente a la jugada de Petro de por decreto intervenir la nueva IPS, Sanitas y otras cinco IPS más que arrojan alrededor de 27 millones de usuarios, 27 millones de usuarios de la salud en Colombia ahora en las manos del señor Petro, es decir, manejando el dinero, manejando los recursos? ¿Es una situación calamitosa, senador, que afectará definitivamente todo el aparato de salud en Colombia? ¿O es más el ruido de lo que se está haciendo y no va a ocurrir lo que algunos... Hombre, eso es gravísimo contra la Constitución, contra la ley, contra la democracia. O sea, si no le aprueban al presidente lo que él quiere, como él quiere, lo vota por decreto y pasa por encima de la ley. Entonces, ¿qué hizo? Coger el manejo de 27 millones de colombianos en el tema de salud, embargar prácticamente o casi que expropiar a las EPS y coger el manejo total. O sea, o me aprueban a las buenas o lo hago a las malas. De hecho, lo dijo, hubiera podido ser a las buenas, pero ahora no vamos a ser a las malas. Entonces, ¿qué es lo que aquí se ve? Que el interés del gobierno hoy es única y exclusivamente tener el manejo y el monopolio total del sistema de salud. Sí, mire, cortó la entrada de medicamentos. Usted sabe que hay escasez de medicamentos porque el gobierno no ha querido pagar. No le quiso pagar a las EPS, no le quiso pagar a las EPS, el ADRES detuvo giros. O sea, parando el sistema de salud para presionar para que le prueben una reforma. Entonces, yo pienso que hoy la Corte Constitucional le ha devuelto muchas cosas al Consejo de Estado con la Corte Suprema. Como no le elegían la fiscal que él quería rápido, entonces hizo paro y se quería romper las puertas de la Corte Suprema con todos esos que salieron a defender supuestamente la elección de la fiscal. Entonces, vea, la Corte vino y eligió una fiscal ya después que él quería prácticamente acabar la terna y eligió la señora. No la que prácticamente querían ellos, sino la que la Corte Suprema dijo que es esta. La Corte se paró en la raya, pero también tuvo que soportar las pataletas de casi un mes haciendo marchas y tratándolos mal y todas estas cosas. Entonces, no se respeta la institucionalidad y eso pues es un poco delicado. Nosotros no estamos en contra ni siquiera del gobierno. Nosotros queremos que se mantenga la institucionalidad. Y sí, hombre, por eso hay que sacrificar uno su cargo, lo que sea, lo haremos. Pero quedaría yo como un sinvergüenza llegarle allá al Congreso a votarle a favor algo que no le va a hacer bien al país. Ahora, Oscar, no estamos hablando de Alirio Barrera. Estamos hablando de siete partidos de nueve. Uno que estaba neutro, que era el verde, y siete que estaban en contra. Y el verde aún no estaba a favor de la reforma, sino de una alternativa. Entonces, ocho partidos que no estaban de acuerdo con esa reforma y uno solo quería que se hiciera la voluntad de ellos. Entonces, de catorce senadores, diez no estaban de acuerdo. Entonces, yo pienso que aquí no es un... que yo era el ponente, listo, pero todos los partidos estaban en contra y la mayoría de los senadores, una mayoría de diez a cuatro, pues eso yo creo que es una mayoría aplastante. Teniendo el gobierno todo el poder y aún así se sostuvo el grupo, es porque algo hay que hacer. Nosotros no le decimos, no hay que hacer reformas. Simplemente le decimos, concertemos y que todos los sectores políticos o sociales tengan que ver en la creación de una reforma. De acuerdo. Finalmente, senador, ya lo despido. Ahora sí, con este señor que no respeta la institucionalidad, el señor Petro, que no respeta el Estado de Derecho, ¿usted lo calificaría de dictador? ¿Es un dictador lo que tenemos en Colombia? Pues hombre, hay que cuidarnos de que eso llegue de pronto a ese punto, ¿no? Porque lo que se ve es que se está queriendo implementar casi un sistema como el que se implementó en Venezuela, pero mucho más rápido. Así es de que, hombre, nosotros, mientras Dios nos permita estar ahí defendiendo la institucionalidad, defendiendo la democracia, vamos a seguirlo haciendo. ¿Qué hablen y qué digan? ¿Usted vio? Mírese la publicación de Revista Semana y usted va a ver el 95% de los comentarios de esa publicación que salió ayer de todo el país apoyando a Lirio Barrera. Entonces, no es que yo lo diga, es que el pueblo sabe lo que está sucediendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, senador, le agradecemos en DF Casanares su participación, siga con sus actividades y muchas gracias. Esto es que Dios lo bendiga, hombre. Muy bien. Bueno, Darío, pues está claro. Más claro lo canta el gallo. El hombre dice que hay que evitar que se llegue a una situación como la de Venezuela donde se hace o se hace lo que diga Maduro, que eso hay que evitarlo. Allá vamos. Allá vamos.